Sin temor alguno, alemén Podemos decir a la juventud de esta noche Que se nos desanima Juventud de esta crecha Firme, excelente Sin temor alguno Te alabo, Cristo amado Tiene que estar firme Esta sombra de Dios Firme hacia delante Puede seguir a ver Sin temor alguno Que Jesús nos dé Que empezó en verano Cristo al frente Y la reina Ella creó No está Y desde adelante Puede ser la fe Sin temor alguno Que Jesús nos dé Alza grato nombre Es de nuestro Adalí Tiembla el enemigo Huyendo en la risa Nuestra es la victoria Cada Dios lo hará Hoy calor en el no y en el no es pago Vime hacia delante Vime hacia delante Vime hacia delante Vime hacia delante Si me va Alza grato Que Jesús nos dé Iglesia de Dios Vime hacia delante Juventud De esta iglesia Vime hacia delante Siente Puro y buena Tiene que estar Dime En la sombra Vime hacia delante Vime hacia delante Vime hacia delante Vime hacia delante Si me va Alza grato Que Jesús nos dé Que Jesús nos dé Vime hacia delante Que Jesús nos dé Vime hacia delante Vime hacia delante Vime hacia delante Sin temor a Dios, yo que Jesús no sé Muévete, unete, la iglesia de Dios De los cielos, hoy marchamos en vos Somos solo un huevo y uno en ti, Señor Una en la esperanza, uno en los ojos Muévete ante el ángel, después de te la ves Sin temor a Dios, yo que Jesús no sé Amén Aleluya Muévete, mando a Dios de esta noche Muévete, mando a Dios de esta noche